El volaje, duele el aire a mí y me ceba Ay, como loco yo miraba, ay, como loco yo miraba Que visité por la calle, que sin saber dónde caía Y tampoco, como aquí le daba Cana tela, cana tela, cana tela Cana tela, cana tela, cana tela Ay, cana tela, cana tela Que mi madre me dijo un día Y de su casita me fui Ay, a la pobre mar Cuando la hice de sufrir Cana tela, cana tela, cana tela Cana tela, cana tela, cana tela La calle en la carmelita Ay, la calle a la carmelita Que va repartiendo flores Ay, el hijo de la cara chica Yo amaré, yo amaré Yo amaré Ay, el hijo de la cara chica Ay, sé como lo demás Y la verdad yo no la entiendo Regula, cambia Ay, sé como lo demás Y la verdad yo no la entiendo Ay, te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Ay, te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Que huyo de lo que debes Un amor Que lo demonio se la lleve Vente conmigo Quita la patra maura Suba mi caballo tordo Agarra hasta mi cintura Vente conmigo Quita la patra maura Suba mi caballo tordo Agarra hasta mi cintura Llevo Llevo Dentro de mi pecho Una fina clavada Llevo Tres días sin verte Son como tres años Solo pero mi regreso Dime Dime Si no vienes pronto De tristeza Yo me muero Si no vienes pronto De tristeza Yo me muero Tu amor me ha abandonado Mi corazón llora 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 Tu amor me ha abandonado Tu amor me ha abandonado Mi corazón llora Sé que me pasa Encuentro triste si yo no te veo Me quedo pensando, primitame a un retrato Solo por tenerte aquí a mi lado Tu es por me abandonar, mi corazón llora Tu es por me abandonar, mi corazón llora Tu es por me abandonar, mi corazón llora Yo soy italiano, aunque me gustan los buenos Yo quiero lo más Yo soy italiano, aunque me gustan los buenos Yo quiero lo más Amor, 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 dime dónde está Amor, 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 dime dónde está Amor, 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 que ya no aguanto más Amor, 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 dime dónde está Amor, 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 dime dónde está Amor, 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 que ya no aguanto más Amor, amor, ay, que no aguanto más que es un mal y que lo matará y de ti me vino mujer tú no sabes y de qué arte porque toma juma que mi vino y de qué es que no tú te apartabas baby